Quiero saber dónde está la guerra, yo la busco para darle de esto, toma, ahora sí que se formó el tripeo, con el raca taca, raca taca, toma, toma, quiero saber dónde está la guerra, yo la busco para darle de esto, toma, ahora sí que se formó el tripeo, con el raca taca, raca taca, toma, toma, es el momento, chiquete que muevas tu figura, con el gigante de seguridad segura, me gusta tu hermosura, me lees el cuerpo, me gusta ver como sudas, pero si vas a ver, no hay cero, menealo con sultura, vale, bien dura el banca hasta que llegue a la oscura, vamos, esta canción no va bailar hasta el cura, chica, tirándome un movimiento de cintura, porque si te procuran es porque tu estás bien dura, quiero saber dónde está la guerra, raca taca, yo la busco para darle de esto, toma, ahora sí que se formó el tripeo, con el raca taca, raca taca, toma, toma, vamos a darle, toma, vamos a darle reggae, vamos a darle, raca taca, vamos a darle reggae, vamos a darle, toma, bonus, Vamos a darle reggae, vamos a darle raga, taca, toma toma reggae. Yo enfermo, te juro Michelle que estoy enfermo, pero mi curé que tú cuando te pasas del extremo y el campo tenemos. Llevamos algo en común, que es la música que canto yo, la que bailas tú, pa' que la que tú eres importante pa' mí. Yo que escribo esta canción es para ti mami, yo soy el mani, que de todas las mujeres. Si yo me pide reggaetón, tú me digas de reggae, quiero saber dónde está la guerra, raga, taca. Yo la busco para darle de toma, ahora sí que se formó el tripeo. Con el raga, taca, raga, taca, toma, toma,ja. Quiero saber dónde está la guerra, raga, taca. Yo la busco para darle de to, una obra sí que se formó el tripeo. Con el raga, taca, raga, taca, toma, toma,ja. Toma, 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 toma,ja. Toute one whoomo has Pocket Canal. Dembo, 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 hombre con marimba que se s מש. Dembo, 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 dembo. Dembo. Dembo Dembo Quiero saber donde esta la guerra Raca taca Yo la busco para doler esto Ahora si que se formó el tripeo Con el raca taca raca taca Toma toma Quiero saber donde esta la guerra Yo la busco para doler esto Ahora si que se formó el tripeo Con el raca taca raca taca Toma toma Dembo 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 Dembo